Buenos días, señora Elda. ¿Cómo va a dormir usted? ¿Bien? ¿Puedo beber un café? ¿Cómo va a dormir usted? Hola. Buenos días, chicas. Feliz Vlogmas 12, creo. 12. Lo digo súper segura de mí misma y si ponen el título otra cosa, se ha equivocado la Rocío del futuro. La de ahora mismo en el presente es 12 y punto. Me paso por aquí para deciros que hoy no hay mucho plan. Me he puesto un chandita, misetita debajo para estar calentita. Y estoy haciendo limpieza en el baño. Estoy haciendo nada también. He perdido un poco la mañana porque he estado hablando por WhatsApp con Juanma, organizando reyes y tal. ¿Has limpiado tus pelitos del sofá? ¿Qué pasa? ¿Te vienes con la mami? Venga, siéntate donde tú quieras. Ahí. Encima de la mami. Encima de la mami, siempre. Bueno, pues eso. Hemos estado limpiando. Me he puesto el chandita porque también vamos a salir a la calle. ¿A que sí? Vamos a salir a la calle. Y chicas, no me he hecho las cejas. Vale, ya, mi amor, con la emoción. Emocionada. Ay, emocionada. Ya, ahí. Mirad. Que a ti no te digo que mires. No me he hecho las cejas hoy porque me voy a hacer el laminado en casa. Yo os lo voy a enseñar paso a paso. Me lo compré en Amazon, pero bueno, os lo voy a enseñar todo. ¿Qué le pasa? Déjame vivir. Me ha salido un corazón. Mirad. Qué fuerte. Y la vena esta que me va a explotar. Siempre que me pongo emocionada o así mirar hacia abajo. ¡Wow! En fin, tenemos miedo a la muerte. Estamos aquí. Mañana, ¿no? Sabemos salir con la nadal de un paseíto por la mañana que hace un sol súper espléndido. Son ahora mismo a las 12 y cuarto o así de mediodía. Me falta recoger el dormitorio, que es lo que me he dejado para lo último, porque quería que ventilase bien y tal. Y he recogido la lavadora. A mí lo que más me gusta de las cejas es que se me queden hacia arriba. Yo las tengo bien pobladitas y de color, pues me las veo bien. Pero me gusta hacia arriba. Entonces creo que ya es el momento de hacérmelas para evitar estar todas las mañanas mucho, mucho rato. Me he levantado también con la garganta muy, muy seca y como si tuviese un picor ahí dentro. No siento que tenga mucosidad ni nada. Entonces voy a comer como una sopita. Es verdad que en la tienda, cuando estás corriendo, hace bastante calor. Calor me refiero, tú tienes calor físico. Pero cuando te quedas parada en una caja, en un algo, pues notas el aire acondicionado a full. Y eso creo que está haciendo que yo me resienta un poco. Estoy emocionada por esta semana. Porque mirad, planes de estas... Bueno, ¿por qué os voy a contar los planes de esta semana? Es que no dejo nada para la imaginación de nadie. No me voy a anticipar. No me voy a anticipar. Solo os diré que estoy emocionada por la cámara, por el tema del objetivo que espero se solucione. No me he lavado el pelo esta mañana. Me iba a duchar para lavarme el pelo y todo. Pero es que digo, a ver, si te duchas, te lavas el pelo, te lo peinas y te haces las cejas, hemos perdido el día. Entonces he preferido estar recogiendo. He organizado la semana en la agenda. Ahora voy a salir con Lana a dar un paseo. Voy a estar haciendo cosas y ya después me ducho. Me relajo, me relajo. Porque vida, solo hay una. Y tarea es un chingo. A ver, Lana, os tengo que contar que da un poco de miedo la aspiradora. Entonces, si pongo la aspiradora en el salón, se va corriendo a la habitación. Y si pongo la aspiradora en la habitación, porque empiezo a aspirar, se viene corriendo al salón. Y cuando empiezo a pasar la aspiradora de pie, eso ya es... Lana no sabe dónde meterse. Veremos a ver cuando pongamos el robot, que tenemos la rumba ahí, que no la hemos puesto en ningún momento desde que la compramos. Porque no nos dio tiempo a hacerlo con Miami y yo dos veces que lo he intentado no consigo sincronizarla. Entonces, pues, intuyo que soy una persona muy torpe. Vamos a hacer cosas que, una, se pone aquí a charlar con vosotras y pierde el... Es que es tu cama, que no te voy a dar con la aspiradora. ¿Cómo te voy a dar con la aspiradora? ¿Veis? Le da miedo porque está aquí. No, 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 que no te voy a hacer nada. Venga, me voy. Adiós. Vete a la cama. La voy a dejar ahí. ¡Que ya no la tengo! ¡Qué guay! La aspiradora es mala. Que no pasa nada. No le gustan los ruidos fuertes, ¿verdad, mi amor? No le gustan las motos, ni le gustan los coches, no le gustan la aspiradora por eso. Y cuando pongamos esta, no sé qué vamos a hacer con Lana, la pobrecita mía. Que se tiene que acostumbrar a la vida moderna. ¡Suscríbete al canal! Y ya está todo lo que necesitamos para hacérnoslas. Aquí están los utensilios del packaging. Y aquí están las instrucciones explicadas. Súper bien, con los tiempos y con todo lo que tenemos que hacer. Así que empezamos. Chicas, lo primero que vamos a hacer es poner rectas. Lo segundo y más importante aún es empezamos limpiando la zona. Los botes son pequeñitos, entonces son como para dos veces. De todas formas el limpiador supongo que será agua micelar o alguna cosita así que si se nos acaba y tenemos el bote importante que es el del fijador y el prime podemos coger otra cosa. Por lo menos es lo que voy a hacer yo porque voy a ver cuánto me sobra y si me sobra para una tercera vez pues no voy a comprar otro. El limpiador es lo primero. Yo no las tengo maquilladas pero sí que siempre tienes algún tipo de algo. Entonces para que me fije bien y me coja bien. La voy a limpiar requete bien. Estoy grabando con la de delante porque así veo lo que hago. Y con la de detrás pues no vería y no os podría enseñar bien. Que la cámara de delante del iPhone tiene menos calidad. ¿Verdad? No hay chicas. Que esto aunque a lo mejor no os interese porque no las vais a laminar. Creo que es interesante. Después el segundo paso. A ver si entiendo las instrucciones que la otra vez las entendí muy bien. Vale chicas, tengo que hacerlo de los plastiquitos. Ahora volvemos. Vale chicas, necesitamos estos papelitos de film para pegar la ceja. El film de cocina, vamos, normales y corrientes. Tenemos que seguir los pasos establecidos aquí. Somos unas rebeldes sin causa pero para que no se nos caiga la ceja. En esta ocasión no. En esta ocasión soy muy muy obediente. Paso 2. Aplicar el pegamento. A veces me puse muy poco pegamento porque me daba miedo. La verdad, no os voy a engañar. Es muy importante peinarlas. ¿Vale? Yo todo el rato me las peinaba mucho hacia arriba porque creía que se me van a quedar pegadas. En realidad después no. Después son maleables. Puedes poner como tú quieras. Y te vas poniendo así. Impregnando bien el pelo. Muy bien, muy bien. Yo me voy a mirar en el espejo mejor. Ponemos un poquito más. Peinamos. Peinamos. Peinamos muy bien. Porque si se te quedan nudos. O algo, no. Las del final también. ¡Ay, mi pelo! Vale. Ahora la siguiente. Este es el bolecito que no sé si os lo he enseñado. Mira, tiene todavía un montón. Y eso que esta vez me he puesto más que la primera. Que la primera casi no me puse pegamento. La verdad. Y cuando estoy con eso me duraron muchísimo. Y aquí hay que tener cuidado porque a mí se me queda una raya que parezco ahí. Perfecto. Y ahora directamente pasamos al uno que hay que dejar los 18 o 20 minutos que es este bote. Volvemos a darle con un cupillón así. Queríamos meterlo tapado. Voy a quitar el taponcito. Y ahora sí. Cogemos bien. Esto huele fatal. Cuanto peor huele, más químico tiene. Huele al tinte. Cuando te ponen huele fatal. Pero bueno. No nos importa cómo huela porque no lo vamos a comer. Lo importante es que funcione. El tiempo este que estamos aquí poniendo. He decidido que va a ser mi momento de relax del día, de la mañana vamos a decir. Y he recogido la cama y todo antes para ahora tener 18 minutos de lectura. Además es que es lo que voy a hacer, leer. Nunca es suficiente. Vamos a poner más. ¿Qué de esto hay fijo hasta febrero por favor? Porque me gustan muchísimo más. Quedan mucho más naturales. Vamos a decir, naturales. Así porque realmente una ceja no es natural hacia arriba. Pero mejor que cuando me pongo el fijador. Volvemos a peinarlas hacia arriba. Ya una vez que nos pongamos este plastiquito. Podemos decir que casi todo está hecho. Quedará otro paso. Pero. Ya habremos hecho mucho del tratamiento. Primer papelito. Segundo papelito. Perfecto. Ahora ya. La poquita dignidad que tenía, chicas. La acabo de perder en YouTube. Soy fría calo. Intentando poner de mona. Pero esto no lo soluciona nada. Y ahora importante. Decirle a Alexa que nos ponga el contador. Alexa. Avísame en 20 minutos. 20 minutos. Empieza ahora. Una Coca-Colita de aperitivo. De Double Estado. Fascinista de hotel. Son. Están ya. Están ya. Están ya. No, esperamos. O a o. Escsta todavía. ¿ mó.. a o. Están ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cerramos el botecito. Y ya estaría, chicas. Bueno, ya estaría, no. Ponemos plástico. Y esto es 10 minutos. Ya queda uno menos. Ay, que se me ha caído la ceja. Que me he dado un golpe. Gast, os cuento una cosa. Lo peor de editar, para mi parecer, es que no puedes hacer nada más. No puedes ver una peli mientras editas. No puedes escuchar música mientras editas. Hablar por teléfono. No puedes hacer nada. Porque, claro, estás editando. Y editar supone estar súper atenta. Y aún así todavía hay fallos. En algunos bloques más de música. Pero bueno, un poquitín de brillito. Y ya estaría, chicas. Lo que me quedaría sería retirarme esto en 10 minutitos. Como les he enseñado antes, que es de Amazon. Trae también tintado de cejas. Que es el 7 y el 8. Y trae aquí los guantes. Y trae esto para hacer la mezcla. Pero bueno, yo no me las tiño. Porque yo no quiero conseguir color. Yo solo quiero fijarlas. Así que nada, chicas. Qué guay. Ya las tengo casi. Vamos a editar. Y a los 10 minutitos volvemos. Chicas, sigo en la misma posición de hace dos horas. Porque ya tengo el vídeo programado. Para que esta noche lo tengáis. Están ya listos. Tengo que editar también el vídeo de mañana. Porque mañana trabajo. Mirad las cejas, chicas. Estoy emocionada. Yo sé que estas cejas no os gustarán a todas. Por favor, no me digáis en comentarios que son horrorosas. Porque ya me lo ha dicho Juanma. Juanma me dijo que parecía un Goku de la velocidad. A mí me flipan. Y ahora mismo las tengo también muy subidas. Pero vamos, que no voy a decir mentiras. Que a mí me encantan así. Están muy brillosas. Pero después ya quedan como súper naturales. Y nada, chicas. Ahora voy a hacerme de comer una sopita. Porque he estado picando. Con muchas ganas de probar las llorzas. Me las compré en Mercadona y no las he probado. Compraba en el día. Pero aquí el día está muy loco de mi casa. Y voy al Mercadona. Y voy a ir también después con la lanita. Que está aquí. La lana no lo sabe. ¿A qué no, mi amor? Tú no sabes lo que vamos a hacer después. Pero después me va a acompañar esta bicho. A buscar un pedido de Amazon. Que pedí un termo. Porque hay muchos días que como en el trabajo. Entonces para no estar pensando en esto si me lo llevo porque tal. Y esto no me lo llevo porque se me va a derramar. Liar la parda. Pues me he comprado un termo. Y el termo es pues así como un vasito. Porque no quería la típica bandeja así grande. Son las 4 y cuarto. Voy a hacerme la sopita con las ñozas. Vamos a merendar. Solo comer tarde, chicas. Porque la verdad me he levantado a las 9 y media. Pero mientras me hacía las cejas también he picoteado. Entonces pues no me importa. Voy a coger el culo de este sofá. Que hoy me merecía estar sentada. Aunque no haya estado durmiendo. Estaba ahí mucho rato con la nita. Voy a recoger también los platos estos de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 pero esto es una pasada bueno bueno un poco mal típico plástico pero bueno lo lavaré la parte rígida y te lo vas comiendo aquí como ya os dije de todas formas puedo comprarme para la taquilla un bol o algo para tener allí y obviamente puedes tener poder comer más cómoda muerta de sueño iba a ver una peli pero se me ha hecho bastante tarde así que no la voy a ver cada siete chicas espero que os haya gustado mucho lo puesto cero me ha puesto el contorno de agujeros espero que les guste mucho el blog más hoy era un día de parar un poco también de intentar dejar contenido adelantado para la semana sobre todo tengo el contenido de mañana solamente pero el editador de hoy y el de mañana y eso para mí ya es bastante espero que estéis súper súper bien y nos vemos en el siguiente blog más ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!